Bueno, buenos días. Esta reunión tiene como objetivo presentar una obra muy importante para el pueblo de Tapalqué, que es el Museo y Centro de Cultura, con un rediseño del proyecto original y a su vez, de alguna manera, presentar a la comunidad todo lo que viene dándose desde el municipio respecto de lo que es obra pública. Nosotros hemos estado trabajando en lo que es planificación, tanto lo que es la parte vial como la parte hidráulica. El año pasado se terminaron los pluviales y ya se está planteando, yo estuve con el ingeniero Mario Scheider, de hidráulica, planteándole la construcción en etapas de lo que es la segunda defensa del casco urbano, un proyecto que está hecho ya hace bastante tiempo, en el 2009, pero que es muy costoso y que, en la medida que persistamos en las gestiones, ese tipo de obras se van a ir ejecutando en un cierto plazo. Por eso, a veces, la posibilidad de hacer pavimento, cordón cuneta o la planificación da sus frutos cuando tenemos una continuidad y un equipo comprometido. Así que, yo les agradezco al ingeniero Roberto Riva de Mar, al arquitecto Jorge Palmizano, que forman parte de este equipo, que hoy van a presentar esta obra y, a su vez, lo hacen en coordinación con una planificación, que creo que es muy importante, porque hace ver que hay obra pública, hecha por administración en general, buscada para generar desarrollo local y, a su vez, con una idea de que un pueblo que avanza tiene que tener, de alguna manera, la inclusión social puesta también en lo que es la obra. Por eso estamos haciendo una escuela de artes y oficios que vamos a inaugurar, cada día más pavimento, planificando lo que es lotes con servicios, una nueva planta de tratamiento de residuos y, bueno, todo lo que se viene haciendo desde la oficina técnica. Así que los dejo con los profesionales para que, de alguna manera, puedan contar lo técnico de lo que se viene haciendo y el detalle de lo que va a hacer el museo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. En principio, lo que vamos a presentar hoy es una parte del plan quinquenal de obras que se viene llevando adelante desde la Secretaría de Obras y, en esta ocasión, el Intendente nos ha solicitado la culminación de la obra del museo tan importante para Tapalqué. Ahora, en la parte técnica, ha trabajado bastante hace tiempo con la parte del legajo técnico que ya está conformado y la presentación la va a hacer el arquitecto Jorge Palmizano, que es la persona que está trabajando conjuntamente con todo el equipo. Y este cuerpo de obras son un pie fundamental para las proyecciones futuras que ha diseñado el Intendente. Como fue la obra del bañero y su presentación que se hizo, bueno, ahora estamos en el museo y conforman unas obras que, junto con las termas y el cantón Tapalqué, puede llegar a ser una parte del circuito turístico que se está proyectando desde la Secretaría. Así que le voy a pasar la palabra a Jorge Palmizano, que va a hablar específicamente de la obra tan importante para nosotros que es el Museo de Tapalqué. Como decía el ingeniero Rivademar, esto es un proyecto que está integrado con otros más en un plan de cinco ejes. Primero se realizó todo un eje importante que fue la recuperación de espacios verdes, plazas, culminando en la obra del bañario, tiempo atrás. Se hizo otro eje, se trabajó en la infraestructura de la ciudad con todo el sistema de agua, placa, gas, cordón, cuneta, y se está culminando con una obra muy importante en lo que es pavimento en este momento. También se trabajó teniendo en cuenta los playones deportivos para los chicos, teniendo en cuenta la educación y el desarrollo de ellos, integrándola con los espacios al aire libre. Y posteriormente aparece un eje de desarrollo que fue más importante, el eje termal, que es por donde realmente viene el gran cambio de Tapalqué, dado que esto va a producir un cambio económico y de desarrollo, y va también a tener un cambio urbanístico cuando se empiece a desarrollar inversiones privadas que desarrollen todo lo que es hotelería y todo lo que son servicios de restaurante o servicios que utiliza la gente cuando el turismo se desarrolla. Así que, en función de esto, nosotros pensamos de que la obra tenía un tiempo y un momento, y el momento del museo con la parte del espacio cultural para el desarrollo de los chicos consideramos que era hoy, porque este es el momento adecuado para desarrollarlo, dado que tenía que ver con una planificación general. En el desarrollo de esta obra, que vamos a mostrar ahora, es una obra que ya está proyectada anteriormente y está construida una parte, la parte que está construida se va a recuperar en su totalidad, se recupera absolutamente toda la inversión realizada, y se hacen algunos cambios y se ayudan en función de lo que es hoy la incorporación, la parte educativa de la parte de la Escuela de Música, conjuntamente con toda la parte educativa que va a ser la parte de museo. En este caso, es una obra que va a tener 1.610 metros cuadrados. Esto se plantea la estructura antigua, existente, histórica del museo, donde se recupera González. Nosotros creemos que esta obra es muy ambiciosa, es una obra muy importante para la ciudad, y consideramos que el momento era este. ¿Por qué planteó este momento? Porque, primeramente, hubo que realizar obras como los espacios verdes, hubo que trabajar en otros puntos de la planificación de la ciudad, y todo este desarrollo de las termas hace que empiecen a aparecer obras importantes, como es la hotelería, como es la parte educativa, y pensamos que el desarrollo de la educación de los chicos, el desarrollo de una escuela como es la Escuela de Arte y Oficio, que es la Primero de Mayo, genera que los jóvenes puedan tener trabajo y prepararse para no irse de la ciudad y matar en su terruño, y por otro lado, la educación, en este caso, nos da una formación de chicos que estén preparados para desarrollar el día de mañana tareas importantes en una ciudad que avanza y que se desarrolla a una velocidad muy importante y concreta sobre todas sus tareas. Así que creo que el museo va a ser otro logro importante de la gestión de Gustavo Cocconi, para mostrar que se puede planificar, se puede desarrollar una ciudad y se pone una respuesta general que termine en un proyecto para la ciudad, que en el futuro lo sirvan otras personas que gobiernen. Gracias por ver el video.